... Miss Nelly se ha ido a Inglaterra, a ver a no sé quién que se ha puesto enfermo... ...y como ella cree que todo lo sabe, ha dicho que le va a curar... ...volverá, pero como ahora estoy sola, estoy muy contenta... ...buenas tardes, ¿ustedes no han leído nunca cuentos de Celia? ¿Celia? Yo muchísimos, muchos, incluso los he leído de mayor... ...cuando estoy muy enfadada me van muy mal las cosas, cojo un cuento de Celia... ...y de verdad me lo paso bomba, se lo recomiendo, Celia es esa niña... ...que vivía en la época anterior a la guerra civil, que hablaba mucho con su gata... ...y hablaba también con sus juguetes, y que le sorprendía mucho el mundo... ...de las personas mayores, que le parecía que se divertían muy poco... ...y no sabía por qué prohibían tantas cosas, pues si ustedes también han estado... ...en alguna ocasión prendidos de estas historias de Celia... ...hoy les vamos a presentar en esta su casa, por primera vez en primicia a Celia... ...en persona, sí, ya lo verán, viene de la mano de Carmen Martín Gaiten... ...y José Luis Cuerda, eso será nuestra visita... ...luego, como martes que es, vamos a tener con Francisco Valladares... ...y con texto de José Luis en Marqués, cada oveja con su moraleja... ...Patricia Ballesteros nos ha cambiado, ya lo irán ustedes notando poco a poco... ...la decoración de la casa hoy, y lo ha hecho con las últimas novedades... ...y para hablar de un boom, va a conversar con Elena Linn... ...que es la directora del grupo 13 de decoración... ...con ayuda de la cual nos ha cambiado hoy, como digo, la casa... ...y mucha atención al invitado de Cristina Morato... ...saben ustedes que se van a seleccionar... ...hoy es el último día para hacer la selección... ...de los primeros astronautas europeos... ...pues va a estar con nosotros Andrés Ripoll... ...que es el hombre que ha tenido muchísimo que ver con esta selección... ...han sido por cierto seleccionados cinco españoles para ser astronautas... ...y un español estará entre estos astronautas europeos... ...este señor Andrés Ripoll es el director del Centro de Formación de Astronautas... ...de la Agencia Espacial Europea... ...y finalmente hoy en La Bodeguilla vamos a recuperar... ...porque hace mucho tiempo que no le escuchábamos... ...las canciones de José Vélez... ...si les apetece este programa, esto que llamamos nuestro menú de cada día... ...buenas tardes y bienvenidos. ¡Suscríbete al canal! Oye... ...tú eres muy guapa, ¿eh? Pues antes íbamos con la teña tirabuzones. ¿Ah, sí? ¿Y tú a quién quieres más, a papá o a mamá? No sé. Pues yo te quiero mucho, ¿vamos a ser buenas amigas? Bueno. ¿Sí? Oye, ¿y qué es lo que aprendes en el colegio? No sé. ¿No lo sabes? Eres muy seriecita, ¿eh? Tú debes de ser muy buena, ¿no? ¿No lo sabes? No sé. ¿Tú vas al colegio? Ya me lo he preguntado antes. Bueno, esto es un trocito de Celia, lo acabamos de leer, no nos lo sabíamos muy bien, ¿no, Cristina? Tú te lo sabías mucho mejor que yo. Y realmente ella es tan guapísima como, se supone que Elena Fortun, cuando escribió estos cuentos de Celia, pensaba que Celia sería. Y ha sido elegida, no menos que entre, ¿cuántas? Entre dos mil niñas, ¿no? Más o menos. Más o menos, José. Yo directamente he visto unas quinientas. Sí. Y Carmen Mantengaite, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Esta niña es la idea que usted tenía de Celia. ¿Usted, por cierto, ha leído cuando era pequeña Celia? Sí, siento no haber traído las ediciones primeras porque esta es la edición de después. Yo tengo las ediciones aquellas primeras de los años 30. Ajá. Y en los dibujos de Molina Gallent, la niña, sí tiene un poco el aire que, aparte de los dibujos, es la idea que uno se hace. Y una niña así... Con cara de picarilla, ¿no? Sí, pero también seria. O sea, que es que Celia tiene las dos cosas. No es solo una niña que se dedica a hacer travesuras, es una niña que se queda con todo, que es muy observadora, reflexiona. Reflexiva. Y en la cara, aquí a la prima, se la ve que las coge todas. Ella realmente se llama Cristina Cruz y tiene... ¿Cuántos años, Cristina? Siete. Siete añitos y vas al colegio ahora ya de verdad, ahora te lo pregunto a ti, no a Celia. Claro que sí vas al colegio y según me han dicho, tú tienes muy buena memoria y yo lo he comprobado ahora mismo. ¿Eh? ¿Que te has aprendido esto? Bueno, pues un segundo con la música en el aire. Le he dicho, vamos a leer esto y lo repetimos. Y enseguida se lo sabía. Lo quiere decir que es una niña muy lista, que muy pronto va a ser muy conocida de todos los niños y de todos los mayores aquí en España. ¿Se pretende, José Luis Cuerda, que va a ser el director de esta serie de televisión, que no película, sino serie de televisión, pero luego va a servir para el cine o no? Solo para... No, no. En principio son seis películas de una hora para televisión. ¿Se pretende que Celia, en este caso Cristina, sea uno de estos niños que había antes, niños prodigio? Espero que no. Todo lo contrario. Espero que no sea nada prodigio, que sea niña niña nada más, que no es poco. Y que es bastante difícil, sobre todo, ser niña delante de una cámara, ¿no? Pero en el caso de Cristina, a mí me parece que le va a resultar bastante fácil, porque es de una espontaneidad reflexiva, como necesita... Yo creo que hace lo que debe hacer y se lo piensa durante unas décimas de segundo antes, que es lo necesario siempre para no hacer demasiadas tonterías. Vamos a ver, Carmen Martín Gaite, a la que yo creo que no es necesario presentar cada uno, tanto José Luis Cuerda como director de cine español, tan premiado, seis premios Goya, si no me cuento mal, se llevó el Bosque Animado, José Luis. Sí, tuvo muchas. Sí, ya no te acuerdas. No, no me acuerdo tampoco si fueron cinco o seis. Sí, yo creo que fueron seis. Y Carmen Martín Gaite, Premio Nadal, Premio Nacional de Literatura, Premio Príncipe de Asturias. Por cierto, en aquel momento se dijo que por combinar la fabulación con la realidad. ¿Qué hay de esto en la obra de Elena Fortuny? Sí, bueno, exactamente eso, porque hace un análisis bastante irónico y al mismo tiempo muy perceptivo de todo lo que era la vida de la alta burguesía española en los años anteriores a la guerra civil y la niña, que es en la que ella se desdobla, está tomando nota de todo eso. Por una parte, esa realidad. Pero por otro lado, la niña no deja de pensar fantasías y esas fantasías también se reflejan. Es decir, hay un cruce de sueños de la niña y de cómo ella ve los cuentos que ha leído y por otro lado, cómo se burla un poco y pone en cuestión todas las frases hechas de las visitas y todas las tonterías que hacemos y decimos los mayores, porque los niños son muy listos y saben... Es un elemento crítico, ¿no?, de los adultos, Celia. Por eso creo que a pesar de que es una niña que está situada en otra época, es un paradigma infantil muy interesante y que creo que puede gustar exactamente igual. De hecho, los niños que leen Celia ahora se sienten igualmente identificados con... O sea, que sigue teniendo vigencia el mundo de Celia. A mí me parece que sí, a mí me parece que sí. A veces es difícil traducir este mundo, que a los niños les puede arrastrar en un momento determinado a través de la literatura, traducirlo a imágenes. José Luis, ¿eh? Sí, no es fácil, ¿no? Aquí tenemos una ventaja, quizá, y es que los cuentos de Celia son historias muy, muy, muy dialogadas. En cuanto a imágenes físicas no están muy detalladas en ningún caso y eso obra a nuestro favor, porque los diálogos se mantienen en muchos casos. Y el ponerle el escenario... Hay mucho diálogo, además, en el escenario. Sí, sí, sí. Un diálogo excelente. Es que Elena Fortuna es una gran escritora. Es una gran escritora. ¿Y a quién se le ocurrió esto? ¿A José Luis Cuerda parece ser el... No, la idea no, que fue de Borau. Es una idea de José Luis Borau, sí, fue a él al que se le ocurrió que había... Dentro de... o con los cuentos de Celia había un... Un... una historia para hacer... para hacer una serie de televisión. Y fue él el que tuvo el... el siguiente gran acierto tan importante como el primero, que es elegir a Carmen Martín Gaite para escribirlo. Porque sabía que soy una celibadicta. Yo también. Y esto que he dicho al principio, no sé si lo has oído, Carmen, es verdad que yo, incluso de mayor, hay veces que... Que me gusta coger un cuento de Celia, que los tengo por la casa. Me gusta. Y me gusta cuando tengo muchos problemas. Digo, voy a leer a Celia, un poco en plan irónico. Bueno, porque hay dos guionistas para esta serie de televisión, José Luis Borau y Carmen Martín Gaite. Sí, lo hemos hecho juntos. Ajá. ¿Y la serie cuántos capítulos va a tener? Por ahora lo que empezamos a rodar son seis de una hora, con posibilidad de hacer inmediatamente otros seis de otra hora cada uno también. Que ya están preparados también. Que están... los guiones están prácticamente hechos. O sea que se podría seguir rodando con facilidad. Lo que pasa es que Cristina creo que no quiere, pero no lo sé. ¿No lo tienes tú, Cristina? ¿Sí? Sí. Tú tienes muchas ganas, hasta que sí. Sí. De hablarle a los niños como Celia a través de la televisión. Y contarle... y divertido porque Celia se divertía. Te vas a divertir mucho con ella. Es muy difícil hacer una cosa que le gusta a los niños. Los niños son el público más exigente en la televisión. Sí, es verdad. ¿Eso te preocupa? Ya me lo temo, ya. No, yo lo voy a hacer, la única manera que sé hacerlo, que es con todas las potencias del alma y luego lo que salga... De todas maneras, claro, también nos ha ayudado mucho aquí el Altísimo, mandándonos a esta niña. Porque claro, como decía mi madre, para guisar un pollo lo primero que hace falta es tener el pollo. Y luego ya se vea el guis. Ha aparecido Celia, pues ahora ya, aquí con el artista y... Sí, sí. Esto es lo que llevamos adelante. Hombre, yo lo que creo es que Celia va muy bien, muy bien acompañada, eh. Celia va muy bien acompañada en esta serie en la que, por cierto, intervienen veintitantos niños más. Son 124 personajes. Son 114 o 115 personajes. Mucha monja también. Mucha monja, mucho niño, 24 niños. Cigüeñas que hacen al manjaleo, gatos a los que se les trasquila. Va a ser un disparate. No lo quiere ni pensar. ¿Están elegidos ya todos los niños? Porque supongo que en este momento hay muchos padres y niños que nos están viendo y a lo mejor dicen pues a mí me gustaría salir en la serie con Cristina. Ya están todos, ¿no? Están prácticamente elegidos todos. Si nos queda alguno, uno o dos, pero que están también elegidos va a ser entre tres o cuatro saldrá el que estamos buscando. Ya es cuestión más bien de elegir, ¿no? Pero no... Sí, sí. La base sobre la que vamos a elegir está prácticamente... Está ya prácticamente hecho. Bien, y esto lo vamos a ver por Televisión Española ¿cuándo? ¿Esto ya es más difícil de saber? En el bendito 92. ¿Todo para el 92? O sea, ¿es el ancelio del 92? No, es que hay seis meses de rodaje y seis meses de montaje. O sea que estamos, creo que por contrato la productora está obligada a entregar en junio del 92 los seis primeros episodios. Oye, Cristina, cuéntame, ¿tú tienes papá y mamá? Sí. ¿Sí? ¿Cuántos hermanitos? Dos. Tienes dos, hermanito o hermanita. Hermano y hermana. Hermano y hermana. Hermano y hermana porque son mayores, ¿verdad? Son mayores que tú. Sí. Tú eres la más pequeña de tu casa. Sí. ¿Y cómo se le ocurrió a tu mamá que tú podías ser Celia? Porque ¿se le ocurrió a tu mamá o a quién? No, nos llamaron a casa y bueno, mi madre me lo dijo y fuimos a una prueba y había otras tres niñas. Sí. ¿Sí? Y las hizo primero a esas dos niñas una prueba y luego ya a mí que era yo la última. ¿Y tú creías que ibas a salir? No. ¿Y tú tienes miedo? No. No. Qué va, qué va. A ti te encanta, ¿no? Te encanta lo que vas a hacer. Oye, ¿y las amiguitas en el colegio? Se lo habrás contado. Se lo habrás contado. ¿Cuál es tu mejor amiga? A ver. Una niña que se llama Paloma. ¿Y se lo has contado a Paloma? Sí. Y Paloma, ¿qué dice? Y dice, uy, qué viejo, qué bien, qué envidia, ¿no? Sí. ¿Y a ti qué? ¿Cuáles son las cosas que te gustan? Por ejemplo, ¿qué te gusta a ti ver en la televisión? Uy, veremos a ver ahora lo que me dice. Veremos a ver lo que me dice ahora. Pues los dibujos. Sí. Y cuando salgan los de Celia también me gustaría. Hombre, claro. Ah, claro. El narcisismo leninismo. Eso ya lo sabemos. ¿Y a ti, a qué te gusta jugar? Pues mucho la goma y con las muñecas. Y con las muñecas. Muy bien. Estupendo. ¿Y tú ves mucha televisión o no? Sí. ¿Sí? Sí. Y sacas muy buenas notas porque me han dicho a mí que te lo aprendes todo enseguida. ¿A que sí? Sí. ¿Sí? Y es la primera vez que vienes aquí a televisión, la primera vez. Sí. ¿Eh? Pero te gusta. Porque vete acostumbrando porque yo creo que vas a ir mucho tú a la televisión. Vas a ir muchísimo. Bueno, Carmen Martín Gaite, ¿qué le hace falta a los niños de hoy? Porque se quejan mucho de lo que la televisión le ofrece a los niños. Tiene mucha crítica. Yo creo que realmente, a pesar de que estamos en televisión y está feo desmerecer aquí ni hablar mal de televisión, yo creo que se ve demasiada televisión. Aquí mi amiguita no opina eso. A mí me parece que habría, que tenemos mucha competencia con la televisión, los escritores, porque precisamente leer es una función distinta de la de ver televisión. Al leer el niño colabora más con lo que está leyendo. En cambio la televisión es una cosa más automática. Puede estar haciendo otra cosa, merendando, hablando con la familia. Creo que para que un niño sea reflexivo y para que sea inteligente también hace falta que se acostumbre al trato con la letra escrita. Pero es dificilísimo esto, Carmen. Sí, ya lo comprendo. Ahora con el atractivo de la televisión yo siempre... Yo sé que estoy predicando en desierto, pero... No, no, pero es muy bueno decirlo, porque es muy bueno decir a los padres que hay que conseguir que los niños lean, ¿no? Bueno, es que es otro tipo de relación. Es decir, esto mismo de Celia, pues bueno, será muy bonito que la gente lo vea en televisión, sobre todo hecho como se va a hacer con profesionales tan estupendos y con un buen reparto. Pero el mensaje de este libro, también leyéndolo, tienes más tiempo para saborearlo y te hace otro tipo de compañía. Y yo creo que podríamos recomendar una cosa, José Luis Cuerda, que va a ser director de esta serie, a los niños que nos estén viendo y a los padres que quizás hasta ahora nos ven más y se lo pueden decir. Que vayan leyendo el libro... Hombre, claro, eso sería mucho mejor. Porque sería muy bonito... Claro, porque ya van sobre seguro. Que vean el libro, ¿verdad? ¿Cuántas señoras que nos estarán viendo lo habrán leído ya? Yo sobre lo de la televisión, yo creo que habría que hacer cursillos acelerados, incluso spots de estos que son tan eficaces, de cómo desenchufar el aparato. ¿Se enseñará a desenchufar el aparato? Es verdad, y tiro piedras contra mi tejado. Sí, pero es cierto, todo hay que saberlo significar. Hombre, es que yo creo que la cabeza está para algo y entonces una de las principales cosas es para llenarla de elaboraciones propias, de cosas que uno se crea, de algo. Entonces cuando uno lee, se imagina 10.000 cosas que no estarán en el libro, que el autor muchas veces, cosas que no habéis pensado, depende de cómo sea el lector, se lo imaginará él. Y eso siempre es mucho más rico que lo que puede hacer el mejor director de cine del mundo. Es decir, porque eso siempre será una simplificación de lo que hay en la letra. Eso de una palabra vale siempre por 10.000 imágenes, en contra de lo que se predica. Esto dice en el director y una de las guionistas, con José Luis Beró, Carmen Martín Gaite, de esta serie de televisión que es posible gracias a que un día una mujer, Elena Fortún, hizo algo que, en palabras de Carmen Martín Gaite voy a decir, gozó. Carmen Martín Gaite dice, un escritor tiene que gozar mucho escribiendo para transmitir sensaciones. Elena Fortún gozó y nos transmitió esas emociones de Celia que ahora veremos en Televisión Española. Muchas gracias y que lo hagas muy bien. Un besito. Cinco menos cuarto de la tarde, mañana es día festivo en toda España. Las puertas de esta casa también permanecerán cerradas, pero jueves volveremos a abrirlas y de ese día hablaremos de lo siguiente. El drama de los refugiados juridos, con un testimonio de primera mano, el del periodista Faniol Julio Alonso, voluntario de la Cruz Roja, y que él mismo ha vivido esa misma situación en el mismo lugar de los acontecimientos. Y en este mismo escenario, el jueves se subirá, por supuesto sin todos los muebles, el jueves se subirá Ángela Carrasco, que nos ofrecerá una selección de sus canciones. Y como cada jueves, la partida con María Teresa Campos, Carmen Rigal y Rosa Villacacín, que comentarán, como siempre, algunos temas de actualidad. Dos secciones habituales del jueves. Uno, el Telebelleza, y el otro, el Espacio Bodas Blancas, que por cierto, va a ser el día en el que conozcamos los nombres de las ganadoras de los dos trajes de novia. Sí, pero todavía hoy tenemos más invitados. Ahora vamos a ver a una pareja que seguro que a ustedes ya les es muy familiar. Sílvete un mosto, frío y sin alcohol. Es natural y es lo tuyo. El mosto te invita a seguir este programa. Son ustedes celosos, si no lo son, enhorabuena, pero disimulen. A la mayor parte de las personas no les gusta que su compañero o compañera sea tan tranquilo que les deje todo tipo de actividad sin quejarse un poquito cuando la ven a él con otra persona. En realidad los celos parecen no ser, aunque nos gusta a veces creer que son una parte del amor, parecen no ser un problema de amor, sino un problema de amor propio. O más exactamente, un problema de falta de amor propio, un problema de inseguridad. Los celos no son en realidad una relación con la otra persona, con el ser amado, sino con uno mismo y con su balance de defectos y de cualidades que cree tener o que aspira a poseer. La mayor parte de las personas nos ponemos celosos cuando vemos a una persona que nos... Cré Rings Cré Rings Cré Rings Cré芽 Cré Rings